¡Allí! ¡Vas por él! Vale. De aquí saltamos aquí, de aquí subimos aquí, y aquí. Me resulta conocido, pero ¿de dónde? ¡Eh! ¡Pero si estaba aquí! ¡Por allí! Me resulta conocido. ¿A dónde ha ido? Verdad. ¡Qué bandido! Vale, ya... Ya lo he pillado. ¡No, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Pero a dónde? Merda, me he perdido ¿A dónde ha ido? ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Le he perdido de vista! ¡No lo tenemos! ¡Maldición! ¡No! ¡No, no lo tenemos! ¡Isla también se hace! ¡Suscríbete al canal de estos brazos! ¡Me parece que seguramente sospechase que me ha aparcado! ¡Se acuerّi! ¡No! ¡No he escuchado! ¡Gracias, si tú viste! No, no, no. Vale? Vale, ya te voy a abrir... Por respeto... Hala, otro sello más... Hala, otro sello más... Cuño... Hola! No voy a llegar, ¿verdad? Bueno... Se intentó... No se puede decir que no lo intento... No se puede decir que no lo intentó... No se puede decir que no... No se puede decir que no lo intentó... Porque puede darse el caso... No... No se puede decir que no lo intentó... No se puede decir que no lo intentó... No se puede decir que no lo intentó... No se puede decir... No se puede decir que no lo intentó... 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 Que la luz del señor... Que la luz de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿No te escucho? Aléjate de aquí, demonio... Ten más respeto por la muerte, amigo... Yo te enseñaré respeto... No... Yo a ti... Que así encuentres al fin descanso... Para tu cuerpo y tu espíritu... Requiesca a ti, Pache... Bájate, estronzo... ¿Qué? ¿A dónde hay? ¿Qué puedes subir aquí? ¡Fuera! No estoy... Hermano... Como sin duda ya habrás oído... Él nos busca y persigue su venganza... Nunca deberíamos haber consentido en esa conspiración... Pero lo hecho, hecho está... Por eso he convocado un encuentro con el maestre... Dentro de tres noches para pedirle asilo... Bien sea en Venecia... Con él o en Roma... Nos reuniremos en la iglesia de San Gimignano... Para acudir al lugar de la reunión a la hora fijada... Te ruego que asistas... Quedarse aquí sería un suicidio... Pues el asesino es implacable... Nosotros solos no podemos detenerle... Pero tal vez... Con la ayuda del maestre... Ganaremos tiempo... Para preparar un contraataque adecuado... Protégete bien... Quizá hayamos perdido Florencia... Pero eso no tiene por qué significar nuestro fin... Que el padre de la sabiduría te guíe... Tu hermano... Jacobo... No, Michelle... Maestro... Escribo esta carta... Con miedo en el corazón... El profeta ha llegado... Lo presiento... Las aves no vuelan como acostumbran... Desde mi torre veo como revolotean todo el tiempo sobre el mismo sitio... No voy a asistir a la reunión que me solicitaste... No debo exponerme así... Pues el demonio podría encontrarme... Perdóname por atender tan solo a mi propia voz... Que el padre de la sabiduría te guíe... Y que me guíe a mí también, hermano A... Creo que es bastante obvio... Que no... No te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... Con amigos... Como estos... Sigue a Jacobo... A Jacobo de Pachi... Y a la reunión Templari... Y después... Asesínalo... Si refreno mi cuchilla el tiempo suficiente para seguir... Me llevará con los demás Templarios... Tendré más nombres en la lista... Vale... Hola Jacobo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde... No me han visto... De eso estoy seguro... No me han visto... Continúa... No me han visto... Paquete... Tranquilo... Ibi... No mi ha visto... No mi ha visto... Mira. No me han visto... No me han visto... A su... No son puntuales los templarios, eh. Vale. ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Jacobo? ¿Qué estáis planeando tú? ¿Qué estáis planeando tú y tu camas? Ahí va a parar Tras él Mira Se va a partir el cuello Vaya, vaya Qué bonitos pantalones tengo Si tú supieras, eh, tío Si tú supieras Si tú supieras, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Dónde he visto antes a ese hombre? Tengo que hablar contigo. ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? ¿Dónde he visto antes a ese hombre? Vale. Lo siento, maestre. Hice lo que pude, pero el asesino era demasiado fuerte. Evidente. Si no, los demás estarían aquí contigo. A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici. Es culpa de Francesco. Su impaciencia lo volvió temerario. Yo intenté ser la voz de la razón. Más bien la voz de la cobardía. Mira quién habla, señor Barbarigo. Si nos hubieras enviado armas buenas en vez de esa basura que los venecianos llamáis... Confiamos en tu familia y nos recompensas con desidia e incompetencia. Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores, inventas excusas y nos insultas. ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé. Tranquilo. Yo sí. No. Por favor. No. No, no. No, por favor. ¿Qué? ¿Puedo arreglarlo? Perdonadme. No. Joder, pues... Pues... ¿Qué por qué? Rangu sí que se ha vuelto hecho y no... Siento haberte dejado sin presa, asesino. ¡Halo! ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo. Llevamos en esto más tiempo que tú. Matadle. Sé que solo estáis cumpliendo órdenes. Si me soltáis, os perdonaré la vida. ¡Ah! ¡Mira lo que dice este! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡A por él! Bueno. ¡No puedes escapar! Si hubiese pulsado el botón lo hubiese pinchado. Libre ya de carnes y temores. Requiesca un pache. Hay varias así. ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedes! ¡No puedes escapar! ¡Rápido! ¡No! ¡No puedes escapar! Vamos, secuencia 5. Repubblica de Florencia, 1480. En 1455 Micheloso di Bartolomeo Michelosi Michelosi Arquitecto personal de Casimo di Medici Terminó el palacio Medici Este edificio fue concebido como residencia privada para la familia Medici Y diseñado conforme a los valores del humanismo La ideología preponderante en el renacimiento Que buscaba la identificación del espectador con estructuras construidas a la escala más humana Esa es la filosofía del palacio Al menos en teoría En realidad El efecto es casi el contrario El exterior impone tanto que aleja a la gente Si la fachada pudiera hablar Diría algo así como Atrás No perteneces a este lugar No eres lo bastante importante para entrar aquí En contraste El patio interior Que solo podían ver los Medici Y sus invitados No tiene los bordes duros y cortantes del exterior Sino que está lleno de arcos Como una tarta nupcial Es como si dijera Bienvenidos al paraíso De hecho Cosimo aprobó el patio interior Pero rechazó un plano anterior de Brunelleschi Con una fachada más abierta Lo que quería era tener una fortaleza Medici En el corazón de Florencia Vaya, vaya Los Patsy están muertos Todos ellos Lo reconozco Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas Ni yo Hecho Gracias por la ayuda que me has prestado Para que mi sueño se prolongue un poco más El honor es mío, señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza Y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia No La bella Venecia Si es así, debes acudir cuanto antes he hecho Antes de que te vayas Tengo algo para ti Un regalo Esta capa te identifica como amigo de los Medici Cuando te la pongas Los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos Pero que conste Que no te brindará impunidad ante la ley Que la fortuna guíe tu hoja Vale Esto Esto mola mucho Porque básicamente Los sitios donde esté esta gente Ahora podría hacer un montón de cosas súper Súper locas Por ejemplo Si te das cuenta ahora Robo Y ya no me está creciendo la deuda No escuchéis a los No escuchéis a los No escuchéis a los he podido comprar un mapa de tesoro de una parte del mapa que no tengo desbloqueado la necesidad de ser caritativos en estos tiempos de necesidad gracias disculpa